Humildemente lo digo, sin crear susceptibilidades, nosotros cuando íbamos a empezar el torneo de Orilla nos llamaron a una reunión a un jugador por equipo, un técnico por equipo y un dirigente por equipo. Nosotros pensábamos que íbamos a dialogar y a entender cómo iba a ser el campeonato para que nosotros también podamos tirar nuestra... Creo que somos los partícipes y... No, 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 directamente fuimos a escuchar a los árbitros cómo se iba a tener que jugar y cómo se iba a tener que callarse la boca cada uno, no podían hablar. Nada más. Es decir, un club o base, el esfuerzo de pagar todo lo que tienen que pagar por mes, los árbitros hoy por hoy, para lo que ustedes estaban hablando hoy, que va poca gente en la cancha, se les complica a las instituciones mantener todos los meses, para no tener voz ni voto. Este segundo campeonato que estamos jugando local acá, a ninguno nos avisaron si estaban conformes o no. Con la decisión del campeonato. Está bien, ellos son los dirigentes, pero creo que los entendidos del tema, y creo que lo que lo hacemos, somos los jugadores y los entrenadores. Entonces yo creo que no cuesta nada juntarse una sola vez para decir, ¿qué les parece? ¿Hacemos así, así o así?